¿Cuáles serían las dos siguientes EPS que intervendrían? Paloma Valencia advirtió a Afiliados. La senadora Paloma Valencia dio los nombres de las dos entidades promotoras de salud que serían las siguientes en la lupa del gobierno para revisión. Son días bastante ágiles en el ambiente político y social del país, luego de las controvertidas decisiones que ha tomado el gobierno nacional de intervenir a las dos EPS con más afiliados del país. La primera fue Sánitas y la segunda nueva EPS que entrarán a un proceso de revisión financiera por sus problemas económicos. Ahora, un panorama parecido se les podría venir a otras EPS grandes que funcionan en el país, y más aún, cuando la reforma de la salud volvió a quedar hundida oficialmente en el Congreso, lo que representa una derrota política para el gobierno de Gustavo Petro, que por segunda vez le volverá a derribar su proyecto. Precisamente las EPS podrían correr el mismo riesgo que las dos anteriormente mencionadas, luego del informe de la Contraloría General, en el que indica que las deudas de estas entidades promotoras de salud ascienden a 25 millones de pesos, y que son 16 las que lo cumplen con algunos indicadores establecidos por la ley. Estrasol, Famisana, EPS, Sánitas, Ensalad, Azmed Salud, Sura, SOS, Lusacaui, Mayamas, Confenal Cobayu, Cap de Soca, Pijao Salud, FSMA Mundial, ECOM SOS, Compachocón, Compensar y EBM, según el órgano de control. En ese sentido, la senadora Paloma Valencia, una de las grandes opositoras al gobierno de Gustavo Petro, indicó en su cuenta de X cuáles serían las dos siguientes entidades que intervendría la superintendencia de San Rico. Me dicen que mañana, jueves 4 de abril, intervienen con Fandy y el viernes 5 de abril, Sura, señaló la congresista. Entre ambas EPS, sumaron un poco más de 4 millones de afiliados, lo que también desataría una gran preocupación entre los que usan estos servicios, pese a que el gobierno dice que no se verán afectados. ¿Qué otras EPS serían intervenidas en Colombia? También hay otra EPS que no menciona a Paloma Valencia, pero sí lo hace el diario Tiempo y es Capital Salud, una de las que funciona en Bogotá y que acabó de recibir recursos por una capitalización superior a los 92 mil millones de pesos por parte del distrito, que brindó esta ayuda para garantizar de que cumpliera con la atención a los usuarios. El propio alcalde Carlos Fernando Galán en sus redes sociales también se ha mostrado preocupado por el tema. El ruido que se ha generado no es solo para el sistema ni para Bogotá. Nuestra tarea es mantener la confianza en el sistema y la pregunta es si el gobierno tiene la capacidad para responder por esa población, refiriéndose a los más de 900 mil afiliados que tiene Capital Salud.